¡Buenas noches! ¡Bienvenidos, bienvenidos! ¡Muchísimas gracias por invitarlo a su fiesta! ¡Feliz día para todos! ¡Empezamos a hacer palmas! ¡Palmas! ¡Palmas! ¡Este es el show en vivo de la Bata 21! ¡Feliz día para todos! ¡Feliz día para todos! ¡Feliz día para todos! ¡Feliz día para todos! ¡Se va a matar! ¡Ah! ¡Dice! ¡Qué bonito es el dolor que no hay! ¡Qué bonito es el cuerpo entero! ¡Qué bonito es sentir que estás aquí! ¡Tú también! ¡Dale, por favor! ¡Ve! ¡Que se abrió la pacha en el mar! ¡Ve! ¡Apuche que no se caiga! ¡Levanta con las palpitas! ¡Ya viva la pacha todo! ¡Ve! 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 ¡Seobre en el arco no! ¡Seobre en el arco no! ¡Seobre en el arco no! Se genera, se genera, que no voy a acabar sin todo La mente me está pidiendo, me lo ponga a vacilar La mente me está pidiendo, me lo ponga a vacilar Le voy a cantar, me diga que este es el ritmo que está Le voy a cantar, me diga que este es el ritmo que está A tu acú me gustó, a tu acú me gustó, a tu acú me gustó. A tu acú me gustó. Al 말�اف él te gustó, a tu acú lerodzas más llenando como miren el cabozás. Ya tíos está llenando como miren el cabozás. Me voy a dejar esa peliña que este sistema que está. Me voy a dejar ese acú me gustó, al επar-sanji te suelta, al efectivo que este... Que se te olvide la pena Que se te olviden los problemas ¡Muchas gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!